¿Cómo están todos? Les damos una cordial bienvenida a este nuevo programa en el cual estaremos compartiendo algunas entrevistas con distintas personas que están emprendiendo en el mundo digital. Hoy estamos con el licenciado Brian Costas. Le queremos agradecer primeramente por su tiempo. Gracias por participar. El licenciado Brian Costas es un profesional en ciencias de comunicación. Tiene un posgrado en periodismo, marketing digital y educación superior. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral y ha trabajado en empresas públicas y privadas. Cuéntenos un poco, Liz and Brian, sobre cuál fue su inspiración para iniciar con su emprendimiento digital que es Última Hora TV. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad de hablar un poco acerca de nuestro emprendimiento. Bueno, les cuento que yo desde que fui, desde que salí profesional siempre estuve involucrado en el área de periodismo, siempre estuve haciendo periodismo por diferentes etapas. La etapa más importante tal vez en mi vida periodística fue como subdirector en el periódico al día, un diario de circulación nacional. Y bueno, ahí estuve como dos años y luego me quedó, me quedé enamorado del periodismo y siempre me quedó ese bichito esporádicamente que tenía tiempo como un hobby, digamos, como una forma de no dejar de estar cerca de las noticias, cerca de la información. Yo tenía, me creé una fanpage que tuvo diferentes nombres en el transcurso de todo el tiempo, hasta que un día en el año 2020, con tema de toda esta crisis que dejó la pandemia del COVID-19, bueno, yo me quedé sin empleo. Entonces, mientras encontraba un empleo nuevo, decidí con los recursos de mi último trabajo, de mi liquidación, resolví invertir en un medio de comunicación activo digital. Es así como nace lo que es ahora Última Hora TV, una página web con presencia en todas las redes sociales, de contenido propio, pero también por razones de tiempo y como somos todavía un medio pequeño, nos apoyamos también en notas periodísticas de agencias de noticias y de algunos otros medios nacionales e internacionales. Y bueno, tal vez puedo decir que como en muchas situaciones en las que los seres humanos han dado tal vez ese, han tenido ese empujoncito para animarse a emprender, invertir, fue por una crisis, ¿no? Entonces, yo puedo decir que por una crisis también, di ese paso, ¿no? De animarme a invertir ahora este emprendimiento, no concita, tal vez no es mi principal fuente de ingreso, pero sí es un ingreso económico extra importante que me atrevo a decir de que ya es un medio autosostenible, ¿no? Yo no gasto de mi bolsillo particular, no gasto ya en mi medio, gracias a Dios, ¿no? Se ha convertido en un medio autosostenible gracias al apoyo de algunas empresas e instituciones que creen en nuestro contenido, ven que tenemos un contenido responsable, atractivo, útil, que se enfoca más que todo en las noticias importantes, ¿no? En compartir las noticias que importan. Sin duda alguna, los obstáculos son parte de lo que nos impulsa a salir más adelante en el día a día, ¿no? Y, bueno, queríamos también preguntarle, ¿cuál ha sido la estrategia que ha utilizado como diferenciador de todo el servicio que usted ofrece? Bueno, primero, preocupado siempre por un crecimiento orgánico, pero atractivo y responsable. Eso me permitió crear una comunidad bastante sólida. Me atrevo a decir que las personas que son seguidoras de nuestro medio, desde un principio se han mantenido, ¿no? Se han mantenido y creo que hemos logrado una comunidad bastante sólida, que nos recomienda incluso, tenemos un grupo de WhatsApp, por ahí podemos observar, ¿no? Que cada mes hay nuevos, nuevos suscritos, en las redes sociales igual los insights nos demuestran de que tenemos un crecimiento interesante mes a mes, tal vez un crecimiento de entre el 20 al 25% por mes de nuevos seguidores. Entonces, creo que tal vez el secreto un poco ha sido esa combinación de ofrecer contenido responsable, serio, digámoslo así, pero atractivo para diferentes audiencias, no solamente para un público adulto. Tratamos de, igual que cualquier otro medio de comunicación, ofrecer contenido variado, no solo política, sino también economía, arte, cultura, espectáculos, deporte, tecnología, responsabilidad social de las empresas también, ¿no? Entonces, creo que eso ha hecho de que logremos esta comunidad y tal vez otro de los secretos también es estar atento a lo que esa comunidad demanda y quiere, ¿no? Estar atento a los mismos datos que te arrojan, las interacciones que tu audiencia genera en cuanto a tu contenido. Yo, por ejemplo, estoy siempre, siempre me doy el tiempo de ver qué les gusta, qué no les gusta, qué les rechazan abiertamente, porque a veces te escriben incluso inbox y te dicen, ¿por qué esta noticia? Esto nada que ver, este tema nada que ver. Entonces, uno va regulando también ahí, ¿no? Por ejemplo, hemos dejado de publicar algunas notas de corte policial o de seguridad ciudadana, por ejemplo, porque hemos visto en las estadísticas de que esos temas no les interesan y no les gustan a nuestros seguidores, ¿no? Entonces, los temas que más les gustan a nuestros seguidores son temas de economía, son temas de política, son temas de emprendimiento, son temas de negocio. También les gustan mucho las notas curiosas, historias de vida, por ejemplo, personas que han superado, como mencionaba a Inoa hace un momento, que han superado crisis o que han superado situaciones adversas y que ahora son personas de éxito. Ese tipo de historia también les agrada, ¿no? Entonces, creo que también en parte el secreto es estar atento, escuchar y hacer caso a lo que te pide tu audiencia. Buenísimo. Y bueno, eso es algo clave, ¿no? Estar, lo que dijo, de estar atento a lo que la comunidad, tu comunidad te exige. Pero por el lado tal vez más interno, ¿cuál fue su manera de organizarse para poder convertir este emprendimiento en algo sostenible, ¿no? Porque imagino que también hubo algún punto en donde ya usted volvió a trabajar, también sus demás obligaciones. Imagino que era difícil tal vez llevar a cabo o cumplir con su comunidad, ser constante. ¿Le costó? ¿O cuáles fueron las estrategias que usted toma para organizarse? Para un comunicador que no he estudiado nada con creación de negocios, gerenciamiento o administración de empresas es mucho más difícil, ¿no? Y mi esposa que es también la que me ayuda y me apoya también es comunicadora. Entonces, ha sido bien difícil encontrar una fórmula, la seguimos buscando. Estamos viendo la forma más adecuada. Todo el tiempo estamos escuchando, aprendiendo, tratando de encontrar precisamente ese punto de equilibrio entre el trabajo que nosotros hacemos y nuestro emprendimiento para que no afecte a ninguno de los dos, para seguir respondiendo de manera responsable y profesional a ambos. Pero también he aprovechado algunos cursos en línea de ONGs, de fundaciones para el periodismo. Por ejemplo, el Centro Nike de Estados Unidos, he hecho muchos cursos con ellos. He hecho cursos también, he aprovechado la pandemia también para hacer cursos con universidades como Harvard, ONGs de España, que apoyan a los periodistas digitales, a los medios nativos digitales. Entonces, eso me ha ayudado en gran parte a entender mejor cómo funcionan las redes, cómo funciona el Internet, cómo puedo aplicar los contenidos a estos nuevos formatos, cómo hacer caso a las audiencias y en los nuevos modelos de negocio también que estos medios necesitan para subsistir. Entonces, ando en el tiempo libre que tengo, ando viendo qué mejorar, qué aprender, qué adaptar para poder seguir creciendo. No me gusta, nunca me ha gustado quedarme donde estoy, entonces quiero ver que esto siga creciendo y eso es lo que me motiva a que todo el tiempo esté también yo con una actitud de curiosidad, de aprendizaje y de mejora. Perfecto. Entonces, la capacitación constante, ¿no? En conclusión, es un factor muy importante para poder crecer. Sobre todo en redes, que ahora cada vez sale algo nuevo, ¿no? Y bueno. Sí, y un dato curioso, tal vez que también les puedo aportar, ¿no? Hasta antes de, durante, hasta finales del siglo XX, todos los medios de comunicación tradicionales que habían, sus propietarios no eran comunicadores ni periodistas, eran empresarios que tenían otros rubros de negocio. Los medios de comunicación eran un negocio más para ellos, ¿no? Pero desde principios del siglo XXI y mucho más con el tema de la pandemia, han habido muchos comunicadores y periodistas que se han animado, tal vez por las circunstancias, otros no tanto, a invertir. Ahora se puede decir que la mayoría de los medios nativos digitales son propiedad de comunicadores y de periodistas, entonces ya hay también una mejor comprensión de los contenidos, pero también hay una mayor independencia, hay mayor neutralidad, hay mayor pluralidad, ¿no? En cuanto a los contenidos y a la línea editorial de cada medio de comunicación. Para concluir, nos gustaría saber qué consejos puede brindarle a las personas que están recién incursionando en los emprendimientos digitales. ¿Cómo pueden comenzar? ¿Qué tips se les daría a estas personas? En primer lugar, la constancia, que sean constantes, que sean disciplinados, que no pierdan el ánimo o la paciencia. Al final de cuentas, creo que tanto Dios como el mercado, los hombres, las personas se dan cuenta de tu trabajo y empiezan a buscarte, empiezan a apoyarte, todo empieza a darse, ¿no? Entonces hay que tener al principio, como cualquier otro oficio, trabajo, empresa, cuesta siempre al principio, pero todo depende de la constancia y la dedicación que les pongan. Después, lo que ya mencionábamos, la capacitación y tener una actitud siempre de crecimiento, de no quedarse, de no conformarse, de siempre estar mirando también qué es lo que hace el otro a tu lado, tu competidor directo, qué es lo que están haciendo en otros países del mundo. Eso hace también que uno se motive y vaya incorporando, ajustando, probando también, porque a veces es prueba y error hasta que de repente algo te sale bien, te sale mejor y así vas creciendo y vas avanzando. Entonces esas serían mis dos recomendaciones. Constancia, por un lado, capacitación, por el otro, y tal vez una tercera, tener mucho compromiso con la verdad, ajustarte a la parte de responsabilidad social que tenemos como comunicadores, verificar siempre la información, seleccionar bien tus fuentes informativas, te van a ayudar a caer menos en información falsa o engañosa y te va a ayudar también a que tu medio genere confianza y credibilidad y de esa manera también tu comunidad siga creciendo y siga confiando en tu contenido. Muchas gracias, Liz and Brian. Realmente toda la información compartida es súper valiosa y esperamos que para unas próximas oportunidades también nos pueda acompañar. Muchas gracias. No, con todo junto, siempre abierto y muchísimas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Agradecemos al licenciado Brian Costas por su participación en esta...